En Asamblea Extraordinaria, la comunidad indígena en el resguardo Huellas, norte del Cauca, adelantan a esta hora el juzgamiento para aplicar remedio a desarmonía a siete sujetos involucrados en la muerte del comunero Jesús Antonio Rivera, asesinado el pasado fin de semana. Los retenidos por la Guardia Indígena después de cometer el crimen, se les encontró armamento, municiones y uniformes de grupos armados ilegales que operan en la región. El veredicto luego de las deliberaciones de las autoridades indígenas se conocerá esta tarde, donde se establecerá qué castigo se les aplicará o si son entregados a la justicia ordinaria. Libardo Fernández Bueno, como digo, eso es una decisión de la Asamblea. La Asamblea como máxima autoridad es la que orienta, es la que decide y las autoridades deben hacer caso a la orientación y a la decisión de la Asamblea. Es la Asamblea quien decide cuál sería el remedio que se le aplicaría a estas personas. Fernández, líder indígena, asegura que temen por la represalia que tomen estos grupos ilegales por las capturas. Sí, claro, ellos no se van a quedar quietos y además siempre ha sucedido, nosotros ya tenemos la experiencia y nos ha pasado siempre que nosotros retenemos, entonces se viene una reacción y la reacción es seguir asesinando líderes, asesinando comuneros, comuneras, eso siempre ha sido la reacción. Nosotros tememos que se pueda venir lo peor, como siempre ha sucedido, pero tenemos que prepararnos. Por último, invitó a las autoridades del Departamento del Cauca rodear a los indígenas y seguir con el control territorial para cerrar el paso a estos grupos que generan la desarmonía en la región. Entonces, el llamado también es a todas las autoridades del Cauca a fortalecernos como autoridad y a fortalecer los puntos de control y que hagamos control territorial, invitar a las comunidades que hay que rodear a nuestras autoridades, a nuestras consejerías, hay que rodearlos y estar muy atentos a lo que se pueda venir, que no será nada bueno seguramente. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.